Los camicazes Eran los camicazes, pilotos suicidas que toman su nombre de la tormenta que destruyó una flota invasora mongola en el siglo XIII. Los camicazes actuales volaban a través de una tormenta de fuego para estrellar sus aviones cargados de explosivos en las cubiertas de los buques americanos. El busido daba apoyo moral a los camicazes, pero eran también fruto de la necesidad. A finales de 1944 la fuerza naval japonesa había sido triturada por la potencia aérea americana. Quedaban pocos pilotos experimentados. La ventaja de las tácticas kamikaze era que podían ser realizadas con éxito por pilotos novatos en cualquier clase de avión. Los camicazes eran difíciles de parar. Su avión tenía que ser destruido por completo para evitar daños. Y los portaaviones americanos con sus cubiertas de madera resultaban particularmente vulnerables a los camicazes. Como los samuráis a los que imitaban, los camicazes llevaban el hachimaki, un paño blanco plegado alrededor de la cabeza que mantenía los ojos del guerrero libres de pelo y de sudor. Antes de su misión, el joven piloto escribía las últimas cartas en las que incluía reliquias tales como mechones de pelo. Luego tomaba una taza de saque purificador. Uno de ellos escribió, me han dado una espléndida oportunidad de morir. Caeré como una flor de un cerezo radiante. Estos eran los jóvenes que iban a ser lanzados contra la flota americana en Okinawa. Ya les habían mostrado a los americanos un anticipo de lo que les esperaba, cuando la Fuerza Operativa 58, mandada por el almirante Mark Bipcher, hizo una incursión en el mar interior como preparativo para el desembarco en Okinawa. Los kamikazes tropezaron con una muralla de fuego que destruyó 200 aviones. Pero seguían llegando. Entre los portaaviones, el Wasp resultó seriamente dañado por un kamikaze y se salvó solamente gracias a una heroica lucha contra el fuego. Dos bombas convencionales crearon en el Franklin un infierno que se llevó las vidas de 724 tripulantes. Algunos pilotos kamikaze volaron en misiles Oka, Flor de Cerezo. Lanzados desde la panza de un bombardero, llevaban una ojiva de 2.600 libras y golpeaban el blanco a 900 kilómetros por hora. Un caza americano filmó al misil y al avión que lo llevaba. Visto desde el aire, ofrecía un blanco perfecto. Al nivel del mar, la respuesta americana fue formar una barrera de radares con los destructores fondeados frente a Okinawa en un abanico de hasta 100 millas. Como descubrirían los británicos en la guerra de las Malvinas, la misión de esa pantalla de radares es esencialmente sacrificarse. La aviación enemiga al llegar ataca fácilmente esos blancos antes que a las unidades más pesadas próximas a las zonas de desembarco. Entre el 6 de abril y el 29 de julio, 14 destructores americanos fueron hundidos por los kamikazes. Aparte del Bunker Hill, otros dos portaaviones, el Enterprise y el Hancock sufrieron graves daños. La tensión aumentaba en la flota invasora de Okinawa a tenor de los destrozos causados por los kamikazes. Por contraste, los cuatro portaaviones británicos asignados a la Fuerza Operativa 57 salieron mejor librados. Sus cubiertas de vuelo estaban blindadas como una precaución frente al fuego de artillería que podían encontrar en las angostas aguas europeas. Estos portaaviones sobrevivieron a los ataques de los kamikazes sin daños graves. Mientras tanto, al norte, la última fuerza japonesa en superficie, el gigantesco acorazado Yamato, escoltado por un crucero y ocho destructores, había zarpado de Japón. El Yamato sería el último de todos los kamikazes. Solo llevaba combustible para el viaje de ida a Okinawa. Pero el Yamato fue detectado mucho antes de que llegara a la zona de desembarco. A mediodía del 7 de abril, sufrió el ataque de 300 aviones procedentes de los portaaviones americanos. No tenía cobertura aérea y fue alcanzado por seis torpedos que dejaron inútil su timón. El Yamato se hundió tras dos horas de castigo, llevándose al fondo a casi toda su tripulación de 2.300 hombres. Los ataques kamikazes mataron a más de 5.000 marinos americanos y hundieron 38 barcos. Pero para conseguirlo, los japoneses habían sacrificado cerca de un millar de aviones kamikaze. El Yamato se hundió. El Yamato se hundió.